Yo vivo con un vacío que no llena mujeres, que no llena la fama Solo Dios comprende como estoy, miro al espejo y quisiera morirme Pero tu imagen vuelve y me levanta, aunque a veces no se a donde voy Solo Dios comprende como estoy, quiero que sepas que aunque no todos los días te veo Que en realidad me sobra el deseo, que te vi por un segundo ese mes de noviembre Y hasta el día de hoy cambio mi mundo y me hundo pensando Que estás cambiando, que estás creciendo y que no te estoy cuidando Tu papi te tiene presente y me nació una pena, porque no te tengo aquí a mi lado Bebo de mi alma, alma de mi vida, gracias a tu mamá por lo tanto que te cuida Yo sé que es una buena madre, pero no nos entendemos, por eso no está con tu padre Y tú eres esa bella razón por la cual quiero progresar Si amanezco mal se me arregla el día, tan solo con mirar tu fotografía ¿Qué pasó de repente? No te miento, no es fácil madurar tan temprano Pero no me arrepiento de hacerme un hombre cuando quise ser un niño Porque ahora tengo el niño más hermoso que ha tenido un hombre Me descuide, pero aunque no soy Nostradamus Te juro que a los doce dirás, papi te entiendo y te amo Si sigo vivo, si no te dejo este tema, no ocupa mi ausencia Pero el dinero no es una herencia, quiero que siempre hagas lo que deseas Yo estaría orgulloso de ti, seas lo que seas, vayas donde vayas Mi bendición estará contigo, recuerda más que tu padre soy tu amigo Y si el destino te pone pruebas, y en el camino la esperanza se te va Dios te acompaña mi niño Y no hay problema que con él no puedas superar Yo vivo con un vacío que no llena mujeres Que no llena la fama Solo Dios comprende como estoy Miro al espejo y quisiera morirme Pero tu imagen vuelve y me levanta Aunque a veces no sé a dónde voy Solo Dios comprende como estoy Este tema es Dedicado para Samuel De parte de Samuel 22 de abril Día de tu cumpleaños La distancia se para cuerpos pero no corazones Que rama X DJ Sammy the greatest Diane Achante Baby Swan Música 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 Gracias por ver el video.